En Toluca se llevó a cabo la Feria Regional de Empleo 2013. 315 empresas ofertaron sus espacios de trabajo con 4200 vacantes de forma gratuita. En el Estado de México, el 5.5% de la población no cuenta con un empleo, en su mayoría jóvenes, porcentaje similar a la media nacional. Estuvo muy bien porque en esta ocasión pudimos por primera vez ver trabajando el gobierno municipal y el estatal, por supuesto también ya la viada del federal. Esto al menos yo no lo había visto en Toluca y la verdad estamos agradecidos porque hubo una gran afluencia de candidatos y nosotros pudimos colocar nuestras vacantes. Por lo que este año se pretende generar un millón de empleos en el país. El mismo Servicio Nacional de Empleo nos dijeron que posiblemente para el siguiente semestre se haga otra feria como esta. En los primeros meses del año se han generado 25 mil nuevos puestos laborales en el Estado de México. Antena 125, Jessica Rivera.